Pasan de las 12 de la noche y yo sigo jugando a esto, después de grabar el tercer episodio. Muy buenas peques, sean bienvenidos de nuevo a otro episodio de Dead Space. No sé por qué presenté, si dije que yo no iba a presentar, ¿por qué diablos tienen que hacer ese rollo? No puedo retirar ese rollo, los químicos que necesitan están en el labo de química. Te voy a la puerta para ti cuando llegues. No puedes estar en el camino de Dios, el orden natural. ¿Estás... o estás ciego sin la resta? ¿Quién le llama a ciego, idiota? Que utilice lentes nuevas. Parece que alguien ha reprogramado las puertas en este deck. Y recientemente, también. Creo que no estamos solos aquí, después de todo. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Quién no te quiere en esta parte del barco? ¿Qué te hace pensar eso? No me arrepiento de nada. No me arrepiento. Esta cosa es poderosa. Ok, si es por aquí. ¡Eh! ¡Estasis! Dame. ¿Esto es la puerta del Power Noob? ¿Más Line Racks? Bueno, está bien. Denme objetos basura, que igual los voy a vender. Por crédito. Ok, no diré nada. Disparé por instinto. Si algo en este juego te queda claro, es que tienes que destruir los tentáculos para poder matar a alguien. No, no me acordaba que esas cosas ahora van a aparecer. Y la verdad me dan asco. Hola. ¿Quieres comer un poco del plasma de mi arma? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Como diablos se dañó tan rápido. No puedo creerlo. Aparte de... No sé qué químico necesito una... Pero si he matado a quien sabe qué tantas de esas cosas... ¿Por qué rayos me estás pidiendo hasta ahora eso? ¿No me dices? No me dices. Ya. ¿Por qué? Que ha sido swap, clean y marcado ¿Qué haces con eso? Y ahora intento crear un pasaje para insertar el estampo Ahora Antes de que algo pase Quiero atacar una captura No sale el Xbox Game Bar por alguna razón Ah, si presiono Windows G tal vez sí No, esperen, eso no me gustó como salió Ay Ya está Force Energy Por favor que no salgan No salgan, no salgan Tengo Stasis, no me preocupes ¿Qué es esto? No salgan, no salgan No salgan, no salgan No salgan, no salgan 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 A ver hijo de su madre No salgan 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 Ahora necesitas encontrar un sample de DNA de la crecimiento. En cuanto a los registros de lab, hay un sample inerte instalado en el ICU. Un Dr. Merster estaba preparando un estudio intensivo en ello. He estado tratando de contactar a Hammond, pero todo lo que estoy haciendo es estatico. Isaac, tienes que correr. Bienvenido a la U.S.G. Ishimura Clinic. Killing away from home. Para quien no sabe por qué significa ICU, es... Intensive Care Unit. Tu presencia me sorprende. Holding on to your final breath, you claw your way alone. You hold on to what was once your war. But now, it comes to the children. Be glad of the knowledge that your death will bring their birth. Listen. Can you hear it? It's coming. Say your prayers. Holy crap. ¿Por qué no simplemente dispararle y acabar con su miserable vida? Fuck this ship. Sorry, we are full. Bye. El maldito va a venir, bro. Pues no él realmente, pero... Ah. Bueno eso señorita Le escupiste dos veces a tus amigos Eres muy ilustre Mira por lo que entendí no te puedo matar Así que no vengas a buscar No vengas a buscar ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? Ya vi dónde Por supuesto que No me hagan repetir la pelea por favor No me hagan repetir la pelea Amo el Friendly Fire cuando no es en mi equipo Si me golpeo Corre Isaac Si hay algo por favor díganme que sí Esta puerta la abrí con un auto ¿Quién quiere nacer tonto? Dos mil veinte, dos mil doscientos créditos ¿Es en serio? Dos mil veinte, dos mil veinte Mira por si acaso, solo por si acaso En caso de que no estés muerto en la vida ¿Te disparo? No, no, no Esta es la otra La que se cortó el cuello ¿Cómo diablos? Necesito un medkit ya ¡Eh! ¡Ay! Plasma no me sirve Bueno, sí Pero ¿Qué es esto? Doctor Mercer's Office Esto se me lo se nos creen Ahí está lo de la Persona log Doctor Chalice Mercer Este specimen continúa Respondiendo bien A mis experimentos Ed Suther of Fortitude No to mention Elasticidad Es remarkable Doctor Kine I'm sure Would disapprove But I do not anticipate That issue As the good doctor Is busying himself With the marker As if that matters now He has also succumbed To the same dementia That afflicted the colony Only yesterday He told me He had spoken to his wife But Ameliakine Has been dead For some years My subject Close restless Patience Your time is soon Very soon Adding sample 9797 To chemical compound Final mixing required De acuerdo Ese tipo que Que vimos que me encerro Now you just need This has gone far enough This is Mercer Part in the God's plan Embrace your own extinction Warning Life support system Value or medical Where the hell was that? Is that you made me eat Isaac He's decompressed the entire deck And I'm being locked out Of those systems All the air has been vented In space You should be able to Bring it back online From the security station But you don't have much time Yeah I told you that for something I was going to be able to tanque de oxígeno. No estaba a ida gratis. Oh, mierda. Música ¡Suscríbete al canal! You have to get that compound mixed. Sí, pero antes voy a ir a matar a estos ingratos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.